He tratado en vano de olvidarte De pensar que tú nunca me quisiste Que solo fue un caprillo de tu parte Y que mi vida entera destrozaste No te guardo rencor pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía pues solo me fingiste Ahora solo camino por la vida Llorando por ti mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone Y que con otra venga mi dolor No te guardo rencor pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía pues solo me fingiste Ahora solo camino por la vida Llorando por ti mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone Y que con otra venga mi dolor Y que con otra venga mi dolor No te guardo rencor pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía pues solo me fingiste Que ironía pues solo me fingiste Que ironía pues solo me fingiste Te perdí tu amor y me fingiste Que ironía pues solo me fingiste Que ironía pues solo me fingiste Gracias.